Bueno, yo quería comenzar la entrevista, pues que me contases un poco cómo llegó a tus manos Javier. Bueno, yo trabajo desde hace muchos años en un club de natación en Ferrol, y bueno, allí promocionamos el deporte de base, pero intentamos también tener un nivel competitivo alto. Y bueno, Javier formó parte de un grupo de nadadores que ha progresado durante bastantes años y han conseguido llegar a Campo de España y unos... Yo lo cogí con 11, 12 años y empezamos con solo natación. Y luego la cosa cambió porque él mostró bastantes inquietudes hacia el ciclismo y el atletismo y cuando conoció el triatlón, bueno, pues nos embarcamos juntos, estamos hablando del año 98, y ya van 10 años y bueno, las cosas van bien, sí. Para ti fue un poco reciclarte también el combinar lo que entrenabas habitualmente, que era la natación con el ciclismo y con la carrera. Sí, sí, claro. Bueno, llevo toda mi vida en el mundo de la natación, he sido nadador, pero bueno, bastante ligado al mundo del atletismo y bueno, al deporte en general. Y bueno, la verdad es que fue... Me ayudó bastante a salir un poco de la rutina que es el deporte de la natación, ¿no? Rutina entre comillas porque es mi vida, pero bueno, hemos salido de la piscina, a pesar de que los otros deportes son deportes cíclicos, ¿no? De resistencia y bueno, no me resultó, la verdad es que nada difícil adaptarme a entender estos deportes, quizás lo complicado es combinarlos y bueno, hay que ponerse las pilas, claro, en principio para poder entender bien este deporte y bueno, ahora la verdad es que las cosas están muy claras de cómo enfocarlo y sobre todo está muy claro cómo enfocar el cuerpo de Javier a este deporte. La trayectoria de Javier está, claro, que está llena de dificultades y fundamentalmente por el tema de la cardiopatía o la valvulopatía que le detectaron y todo lo que conllevó. ¿Cómo lo llevaste tú personalmente en relación a todo este tema? Bueno, el principal sentimiento que te puedo decir era de impotencia, sobre todo. Bueno, es muy simple de entender. Javier es un deportista muy completo en su cabeza, muy completo también en su cuerpo. Me ha realizado la natación con una disciplina muy alta y amaba el deporte. Y para nosotros, bueno, al ser asintomático, pues les lo detectaron y pensábamos que lo lógico era asesorárselo suficientemente bien para poder entender en qué situación estábamos. Y bueno, eso fue lo que hicimos, es una cosa muy simple. Yo creo que cuando te dicen que sin que notes ningún síntoma, que tienes una diferencia con un corazón normal, pues lo lógico es asesorarte lo mejor posible. Y una vez que entendimos que la opinión de la cardióloga del CSD no era la estándar, la que todo el mundo entendía, era una valoración distinta a normal, nosotros intentamos asesorarnos lo mejor posible con especialistas en medicina deportiva, no solamente cardiología, sino también entendiendo el deporte. Y la verdad es que, bueno, no tuvimos ninguna duda después de asesorarnos bien en que no había ningún problema para que Javier pudiera hacer su vida deportiva normal. Pero bueno, el CSD, como sabéis, no lo entendió así. Y basándose en el diagnóstico de esta cardióloga, pues tuvimos una sensación de impotencia muy grande, claro. Y bueno, tuvimos que intentar, Javier ama el deporte y está muy cualificado para ello, como está demostrando, y lo veíamos como una injusticia desde el punto de vista que podíamos demostrar que no solamente la opinión de Araceli era la válida, ¿no? Y había opiniones muy claras en que este tema era, bueno, sin ninguna duda se podía seguir haciendo deporte, ¿no? Impotencia sobre todo, sí. Y además de esto, pues también tuvisteis un poco el problema, te comillas lo del problema, pero sobre todo la desilusión de la no selección de Javier para la Olimpiada, para los Juegos Centenas, ¿no? Sí, eso también fue bastante duro. La verdad es que, bueno, todo el mundo sabe que Javier ha tenido muchos problemas. Esos dos son los principales porque es un tema quizá también de frustración, ¿no? La sensación de que has hecho las cosas bien y que te las has merecido y que, sin embargo, y que estás entre los mejores del mundo, ¿no? Porque llegamos a la prueba definitiva del campeonato del mundo del año 2004 en Madeira. Después de haber pasado una lesión, veníamos de Valencia dos semanas antes del campeonato de Europa y una pequeña lesión, Javier, en el mundial quedó octavo y iba cuarto cuando faltaban, hasta que faltaban 300 metros, es decir, era competitivo para poder estar delante de la Olimpiada. No participar, sino estar delante. Pero bueno, una, la decisión era el director técnico y no solamente nos estábamos de acuerdo, sino que, bueno, la trayectoria que ha llevado Javier parece que, claro, que definitivamente se equivocaron en esa decisión, claro. Toda esta serie de circunstancias endurecen, yo creo que el carácter de un competidor, esto a la larga fue positivo para... Sí, bueno, ojalá no lo pasáramos ninguna de las dos cosas, pero sí, claro, si tienes, si eres inteligente, si la vida te va a dar muchos palos, lo que hay que hacer es sacar todo lo positivo. Estos palos fueron muy fuertes y seguro, no tengo ninguna duda, que han acelerado un poco más el proceso de maduración de Javier como persona, ¿no? Y eso, pues al nivel que estamos ahora mismo, seguramente ha conseguido que él tenga una situación o soporte de situaciones de estrés competitivo, pues seguramente un poquito mejor, ¿no? También tiene las ideas un poquito más claras de cómo es esta vida, y bueno, eso seguro que ha sido positivo para él. Él empezó en natación, ¿es su mejor prueba de las tres? Bueno, es un segmento que tiene muy consolidado. Yo creo que ahora mismo en lo que mejor está y en lo que seguiremos progresando seguramente será en la carrera, y es donde se ganan las competiciones. Pero si no eres un buen nadador, pues estás eliminado, ya no tienes posibilidad de estar delante. Él tiene una natación no suficientemente buena como para no tener que influir demasiado en el rendimiento, en el entrenamiento a lo largo del año. Hacemos un ciclo de principio de temporada que hemos finalizado hace un mes y que intentamos que nos quede casi lista la natación. No es exacto porque entrenamos todos los días natación, pero la exigencia, la carga con la que trabajamos en acercándonos al verano, pues es muchísimo menor y eso nos permite poder trabajar un poquito más fuerte la carrera y la bici. Me imagino que la planificación no será nada fácil, ¿no? Tratándose de tres pruebas, de la dureza que conlleva, y sobre todo de la competición, ¿no? Porque hay la Copa del Mundo con diversas pruebas, me parece que son sobre 16. Son 13 pruebas. 13 que puntúan 8, ¿no? Sí, puntúan 7 y el campeón del mundo, sí. Y luego tenéis campeonato del mundo, campeonato de Europa, y en este caso los Juegos Olímpicos, me imagino que en un año olímpico es bastante complicado de poder, digamos, planificar y priorizar, ¿no? Sí, sí, no es fácil, no es fácil. Desde luego es... Pero bueno, es moldear, ¿no? Yo creo que ahí la labor del entrenador está muy clara, ¿no? Ahí es donde realmente tienes la sensación de que estás moldeando una situación y la llevas al sitio adecuado o al momento adecuado. Hombre, pensar que el 19 de agosto, que es cuando tenemos la competición en Beijing, va a estar en el mejor momento de su vida ese día a las 11 de la mañana, pues es difícil. Pero, bueno, tenemos argumentos y tenemos experiencias para poder entender que se puede llegar a esa época del año en mejores circunstancias posibles. De todas formas, nosotros haremos dos ciclos muy claros. El primero finalizará ahora entre principios de junio y principios de julio. En cinco fines de semana tenemos el campeonato de Europa en Lisboa, dos semanas después Copa del Mundo de Madrid, que es importante para nosotros, y dos semanas después el campeonato del mundo en Vancouver. Y en ese ciclo de un mes, esas cinco semanas, intentaremos estar al máximo rendimiento con un objetivo de prioridad seguro para el campeonato del mundo. Pero esas tres, ese será un ciclo competitivo que no solamente lo haremos para conseguir resultados óptimos, que seguro que intentaremos estar adelante, sino también nos vale como preparación para que diez semanas después podamos competir al máximo nivel en Beijing. Bueno, no es fácil y yo creo que tienes que estar constantemente, tocando constantemente al nadador, al triatleta, perdón, en qué momento está la temporada. No solamente lo que prevés, sino que hay modificaciones durante la temporada. Pero bueno, tenemos experiencias, tengo la suerte de conocer el cuerpo de Javi, de conocer cómo responde cada situación con bastante sensibilidad y con la ayuda estamos bastante coordinados, somos amigos además de entrenador y triatleta y eso nos ayuda bastante, la verdad. Él tiene quince podios seguidos, si no me equivoco, ¿no? Eso demuestra una regularidad tremenda, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso hay, yo creo que hay dos partes fundamentales. Una es, bueno, no ha tenido lesiones importantes que le hayan hecho parar más de una semana. Eso viene por su educación, por su alimentación, por su respeto a su cuerpo. Es un tema de hábitos y de respeto a su cuerpo. Y también un poco de suerte, sin ninguna duda, no ha habido caídas importantes en la bici. Y luego también, sin ninguna duda, por lo consistente que es en su cabeza, ¿no? Ha habido veces en que no ha estado en un estado de forma tan bueno, pero ha sido capaz de compensarlo con una actitud lógica. Hay mucha estrategia también en el teatro. Y una actitud buena para compensar cualquier carencia que haya tenido. Y eso me lo ha llevado a una regularidad que, bueno, no es previsible, no podemos asegurar que nadie pueda tener 15 podios seguidos porque este deporte te puedes caer, puedes pinchar y puedes estar fuera de un corte, ¿no?, de bici. Y, bueno, es excepcional. Dentro de dos semanas estaremos en Australia. No sé si sabrá 16, pero lo vamos a intentar. Y vosotros ya estuvisteis en Pekín y, además, con éxito. ¿Qué experiencia tenéis sobre dónde se va a celebrar los Juegos Olímpicos con tanta controversia que hay, que si la polución, que si las dificultades? ¿Cómo habéis visto Pekín? Bueno, sí, la verdad es que no es una ciudad que ayude mucho a los deportes de resistencia, ¿no? Todos los que dependemos del oxígeno, del transporte de oxígeno al cuerpo, pues tendremos dificultades para poder rendir al máximo allí. Pero, bueno, no podemos poder estar concentrados demasiado tiempo allí. No tiene demasiado sentido. Las condiciones son duras y, además, bueno, el tráfico es complicado. Nosotros necesitamos una posibilidad de salir en bici con cierta comodidad y allí, la verdad es que es muy complicado para poder entrenar. Entonces, seguramente estamos valorando la posibilidad de estar en Japón o en Corea. Bueno, estaremos seguro en uno de los dos sitios y en una situación climática similar, de latitud similar y de altura también, y que nos faciliten también que en dos horas de vuelo estemos en Beijing. En Beijing llegaremos tres o cuatro días antes. Y en cuanto a la carrera, al circuito en sí, pues es distinto. La verdad es que es un circuito especial. No solamente en competición de Copa del Mundo o de Copa del Mundo. La natación son dos vueltas a un circuito de bollas. Aquí es una vuelta sola. Eso hace que los que tengan los mejores nadadores, bueno, tengan más facilidad y que tengan problemas los que no son nadadores. Pero, bueno, a Javier no le viene mal, sinceramente. Y luego la bici y la carrera son circuitos duros. Normalmente la tendencia normal es un circuito más llano, sobre todo en carrera, y hay que pasar un par de rampas complicadas. Yo no estoy disgustado. Creo que a Javier tampoco le viene mal que no sea totalmente llano. Él es un corredor fuerte y esa rampa, pues, bueno, en el año 2007, cuando en septiembre del 2007, hicimos una buena carrera. Y yo creo que es mejorable todo. De las tres condiciones físicas, psicológicas y estratégicas, ¿cuál crees tú que es la más importante en el triatlón y la que mejor lleva a Javier? Bueno, si no estás bien físicamente, pues, tenemos problemas seguros. Es un deporte muy exigente y cuando las condiciones climáticas son complicadas, se hace físicamente, se hace muy duro. Bueno, si tenemos la humedad, por ejemplo, allí contamos con que va a estar la humedad entre un 45 y un 75%. Un 45% es una competición dura, pero un 75% se hace durísima la cosa. Pero yo, bueno, no tengo ninguna duda. La estrategia es muy importante. Hay que saber leer, sobre todo el tramo de bici, las ideas muy claras de lo que quieres, dónde tienes que estar en cada momento. Pero sin ninguna duda, la parte psicológica es decisiva. Y en eso, bueno, porque como te comentaba antes, Javier es bastante fuerte y, bueno, la carrera puede cambiar en cada momento y hay que tener la cabeza con las ideas absolutamente claras para tomar decisiones estratégicas, pero ser muy fuerte en cada momento, ¿no? Y yo en eso soy bastante optimista. Creo que llegaremos con la cabeza bien allí y con las ideas claras conocemos bien a los rivales, sabemos lo que nos espera, también conocemos el circuito. Bueno, hoy somos capaces de llegar en el mejor estado de forma de su vida, ¿no? Que eso es, pues, el rector entrenador y, bueno, a ver si somos capaces de dar un pasito más adelante. Yo creo que sí, que es posible y espero que no tengamos problemas físicos para que nos interrumpa la progresión. ¿Qué tal lleva él la presión? En este caso, pues, eso, estabas hablando de un día determinado, una hora determinado, que es los Juegos Olímpicos. Cuando habíamos entrevistado a Iván Raña antes de ir a Atenas, pues, bueno, parecía favorito y discutible. Y luego, al final, pues, bueno, un quinto puesto, que es un gran puesto en unos Juegos Olímpicos, parece que es un gran fracaso, ¿no? Bueno, sí, hombre, la verdad es que estamos muy tranquilos. Tenemos buen carácter los dos para entender este deporte de una manera un poco más objetiva de lo que pueda entender la prensa o de lo que pueda entender la sociedad, ¿no? No es una competición más. Debería decirte, pues, sí, es una competición más y tenemos un equipo a todo el mundo y hay buenas competiciones. Sí, es una competición más, obviamente, pero no, hombre, sabemos la reposición, no somos ingenuos, ¿no? Sabemos la reposición que tiene y lo importante que es para el triatlón, para Javier, para su futuro. Pero la mejor manera de ser eficaces en todo esto es intentar actuar como si realmente fuera un triatlón más. Tenemos que prepararnos mejor que nunca, pero también tenemos que ser capaces de aislarlos de todo lo que nos pueda venir del exterior. Y por ahora tenemos las ideas muy claras. Imagino que a medida que se vaya acercando el verano, pues, será un poquito más complicado. Nosotros, con todo el respeto del mundo, por la prensa, intentaremos también estar lo más concentrados posible en nuestro trabajo, que bastante tenemos con lo nuestro y, pero bueno, por ahora muy tranquilos. Tenemos las ideas muy claras de lo que queremos y queremos llegar a Beijing después de haber conseguido unos buenos resultados y con la ambición y las ganas y la ilusión de un novato que tiene posibilidades en la Olimpiada. Viendo el entrenamiento de Javier, su esfuerzo, la dedicación, todo lo que conlleva diariamente de estar continuamente en lo que está, y la comparación con otros deportes mucho más mediáticos, como puede ser el fútbol, la diferencia de trato de los medios de comunicación, la diferencia económica que hay en cuanto a los niveles, ¿no te parece que es bastante injusta? Bueno, sí, eso es obvio, ¿no? No hay ninguna duda. Yo creo que cuando entrenas entre 6 y 10 horas al día y tus 24 horas obligatoriamente están empleadas en este deporte, porque la exigencia es tan alta y la hipoteca de tu vida en esta época de tu vida es tan alta que sí, obviamente, debía estar recompensada de una manera mucho más importante. Pero bueno, estamos en un país en que el fútbol es muy importante y yo creo que la sombra es demasiado alargada y nos hace un poquito de daño a los demás deportes. Tengo muchísimo respeto por el fútbol, me encanta el fútbol, pero evidentemente no tengo ninguna duda de que la repercusión cuando llega la Olimpiada de los deportes minoritarios pero olímpicos, pues cambia muchísimo, ¿no? Y me gustaría que se acordaran el resto del ciclo olímpico de este deporte tan molesto. Un gallego entrenado por otro gallego triunfando, pero ¿el deporte gallego apoya en instalaciones, en medios y en todo lo demás? Sí, bueno, el deporte gallego ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo soy optimista, me gusta cómo está progresando en los últimos años, pero bueno, todo es mejorable, ¿no? Todo es mejorable. Yo creo que, bueno, un poco de lo mismo. A mí me parece que ahora que estamos en el año olímpico hay mucha preocupación porque las cosas estén bien en todos los aspectos, pero hubo momentos en otros años que este deporte y otros muchos están bastante más olvidados, ¿no? Bueno, el impulso de la Junta es importante. El último año va a haber unas becas para los deportistas olímpicos. Y también, por supuesto, las becas ADO, ¿no?, de nivel nacional, que también ayudan mucho a que esto vaya bien a lo largo de todo el ciclo olímpico, pues facilitan bastante las cosas, ¿no? Pero, bueno, todo es muy mejorable, sin ninguna duda. ¿Metas a medio y largo plazo, aparte de Pekín? Bueno, Javier sigue en una época de formación como deportista, como triatleta, no tengo ninguna duda de que tenemos muchas cosas, aunque que apuntalar y que mejorar. Bueno, lo normal sería que Javier pudiera hacer una olimpiada más seguro y si no va todo normal otra más. Vamos paso a paso. Este ciclo olímpico es importante. La idea que tenemos es que el año que viene necesitamos, por un respeto a su fisiología, hacer un año un poquito más ligero de competiciones y del estrés que supone tanta competición y tanto viaje. Pero, bueno, en principio, pues si todo va normal, pues si las cosas no tenemos problemas, pues lo lógico es que Javier siga progresando los próximos años y que siga participando en triatón olímpico. ¿Cuál crees tú que es la base ideal de un... Bueno, depende de muchos factores, no depende de cómo has empezado, de cuándo has empezado, pero sobre todo creo que de cómo has empezado, ¿no? Si has empezado con bastante exigencia la carrera y la bici cuando eres joven, posiblemente tengas problemas para seguir progresando en estas edades de 24, 25 años que tienes Javier. Pero si has hecho unas pautas tan buenas como yo creo que ha hecho Javi, que ha sido un nadador que no lo ha exigido demasiado ni a sus rodillas ni a sus tobillos, ni... Bueno, pues la impresión que tengo es que a Javier le quedan muchos años aún de un rendimiento muy alto y yo creo que de progresión, si todo va normal, pues los próximos 4 o 5 años seguirá progresando. A ver cómo somos capaces de hacer todo eso, ¿no? Porque no es fácil y depende mucho de cómo cambie su cuerpo en los próximos años, ¿no? Pero en principio yo pienso que la experiencia también, la estrategia es muy importante y la fuerza psicológica, como te decía antes. Entonces no creo que a los 30 años tengamos ido bajo un físico como para que no podamos estar a un nivel muy alto. Hablábamos antes de las dificultades de toda la trayectoria de Javier. ¿Cómo llevó su familia esas dificultades y qué tal es el trato tuyo a nivel de colaboración? No digo ahora que ya tiene una cierta de independencia, pero en los tiempos de formación. Sí, bueno, muy buena, muy buena. No solamente nos conocemos su padre, nos conocemos hace muchos años, tengo una relación excelente y gracias a eso yo creo que uno de los factores más importantes es que hay mucha coordinación entre todas las partes, ¿no? Toda la gente que rodea a Javier. Es muy importante que sea así. Tenemos que conseguir facilitar, no solamente me encargo de distribuir las cargas de cada microciclo, de cada año de trabajo, sino que tenemos que intentar facilitarle todo lo posible las circunstancias en que trabaja un triatleta de este nivel. Y entre eso está la familia, que ayuda en muchos aspectos, no solamente psicológicos, sino también alimentación y afectos, bueno, afectivos y tener que estar muy cerca de los momentos complicados que siempre los hay. Y yo tengo que ser capaz también de facilitar el trabajo en todos los momentos. Y bueno, yo creo que eso es decisivo y decisivo para estar donde estamos. Otra cosa distinta es, bueno, habrá niveles en que no, pero ahora Javier necesita unas circunstancias lo más favorable posible para que todo pueda discurrir en un ambiente agradable. ¿El no estar siempre junto a él no es problema a la hora de los entrenamientos? Bueno, pues sí, sí, es un problema. No mucho porque nos conocemos perfectamente, pero bueno, yo este año, por ejemplo, he dejado mi trabajo en el planeta Don Ferrol. Bueno, se lo agradezco mucho, la verdad, porque este año necesitaba estar mucho más cerca de Javi. Intentamos, cada año intentamos dar un paso adelante y yo lo he pasado, hice un montón de viajes a Pontevedra para estar lo más cerca de él posible y la comunicación es estupenda. Pero bueno, si queremos hacer las cosas bien o si queremos tener la sensación de que hemos hecho todo lo posible, pues este año tengo que estar pegado a él a todas las horas, ¿no? Llevamos un mes en Sudáfrica comiendo, durmiendo y viviendo y entrenando a un metro y medio uno del otro y bueno, vamos a seguir en esta línea hasta el 19 de agosto. El próximo viaje que me decías que es a Australia. A Australia, sí, salimos dentro de días. Un buen viajecito, ¿no? Sí, bueno, ahí en Sudáfrica estuvimos hace unos días y también el viaje es largo, pero no hay el lag porque estamos en la misma hora. Y sin embargo, pues ahora tenemos que ir a las antípodas y bueno, necesitaremos unos cuantos días. Vamos dos semanas antes ya de la competición y posiblemente hasta que pasen cuatro, cinco, seis días no estaremos en las condiciones óptimas. Pero bueno, y además vamos a casa de unos rivales duros, de los que van hasta adelante en el que va a todo el mundo en Olimpiadas seguros, ¿no? Los celandeses y los australianos están en primera fila, ¿no? Sí, pero bueno, no hay problema, vamos allí a ver si somos capaces de estar en unas circunstancias normales y estaremos delante, seguro. Optimista y animado, ¿no te veo? Sí, seguro, seguro, sin ninguna duda. Oye, pues enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a ti.